Tele reportaje con personajes de la vida real, con sus alegrías, con sus tristezas y a veces con sus grandes tragedias, cumple un aniversario más informando de las grandes transformaciones que se han dado en el ámbito de la vida política, social, económica y cultural del estado de Tabasco en el país y el mundo. Han sido seis décadas de transmisiones ininterrumpidas, décadas que han servido a la gente brindando apoyo, solidaridad e información. Son 64 años de trabajo, esfuerzo, dedicación y sobre todo de programas transmitidos en vivo con una misión y visión bien definida que es el servicio social. El programa tele reportaje, el cual fue fundado por el licenciado Jesús Antonio Sivilla Zurita el 22 de septiembre de 1958, también conocido como La Voz del Pueblo con Lenguaje del Pueblo, cumple 64 años de vida. El periódico del aire mantiene la esencia de la radiodifusora XBT, la cual fue inaugurada el 15 de septiembre de 1954 y el cual capta la atención del público de 7 a 10 de la mañana, los 365 días del año. Con avisos, reportes, denuncias, quejas e información variada sobre el acontecer del estado, el país y el mundo. El programa tele reportaje llega a todos los rincones del estado y de la región sur sureste de México. Colaboradores del programa y comunicadores subrayaron que el servicio social es la piedra angular del periódico del aire, que por seis décadas siempre ha estado de servicio del pueblo y de todos los sectores sociales. En 64 años de trayectoria, el programa tele reportaje ha mantenido contacto directo con los radioescuchas, en desastres naturales y provocados por el hombre, fiestas, actividades artísticas y culturales. Siempre ha estado al servicio del pueblo. Tele reportaje a lo largo de seis décadas ha superado adversidades y triunfos, ya que nació en 1958 ante la carente infraestructura de carreteras y servicios, en donde solo se podía atender a las denuncias vía telefónica, sin embargo, todo este peregrinar quedó atrás. Ahora con los avances tecnológicos, los ciudadanos tienen un vínculo directo con el programa a través de las redes sociales. Cabe recordar que el fundador del programa tele reportaje, el licenciado Jesús Antonio Sivilla Zurita, falleció el 2 de julio de 1989 y a su partida asumieron la dirección sus hijos, Jesús Antonio y Sergio Raúl Sivillo Oropesa. Años más tarde, se integra el equipo de tele reportaje, Emanuel Sivillo Oropesa, ocupando actualmente la dirección general del noticiario radiofónico y dando continuidad al legado de su padre, que es atender el servicio social. Felicidades tele reportaje, que por muchos años más, continúe siendo la voz del pueblo con lenguaje del pueblo. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.